Francisco Gamboa se consagra como mejor sancarleño de la Vuelta en Bicicleta 2016. Este deportista, además de obtener este título, gana entre sus compañeros una apuesta. Se ganó el almuerzo Francisco, con la apuesta que tenía con Marconi. Cuénteme cómo era esa apuesta. Ah, sí, al final me gané la apuesta con Marconi, sí, es cierto, se me olvidaba eso. Ahí tengo que llamarlo para ver cómo vamos a quedar con ese acuerdo que teníamos. ¿Cuál fue el acuerdo, Francisco? El acuerdo era que al final de la Vuelta tenía que sacarle 10 minutos y al final, de cuentas, él por motivos de trabajo se tuvo que retirar, ¿verdad? Ante todo es el deporte y hay que detener el trabajo, ¿verdad? Entonces se tuvo que retirar por cuestiones laborales. Y a la hora de retirarse perdió la apuesta, ¿verdad? Automáticamente tiene que pagar ahora. Automáticamente ya estoy invitado al almuerzo, entonces, próximamente le estaré pasando votos del almuerzo que me tiene que invitar Marconi. Y se deja también, Francisco Gamboa, la camiseta de mejor San Carlinho. Felicidades. Sí, gracias a Dios, se me dio la oportunidad y ahí está representada la marca en el podio, que es lo más importante, ¿verdad? Para ver si las empresas se motivan para que nos ayuden para las diferentes vueltas que vienen, que sí estamos cortos de presupuesto. ¿Qué le queda, Francisco, en este año de calendario deportivo? Si Dios lo permite, estaremos en Vuelteguito, Caribe, todavía no sabemos. Hay que hablar con la federación para ver si no es obligatorio ir a Caribe para poder ir a que nos inviten a Vuelta a Costa Rica. Entonces, si no es obligatorio ir a Caribe, estaremos yendo a Vuelteguito y después de ahí, si Dios lo permite, estaremos en Vuelta a Costa Rica. En este 2016 serían ya tres títulos los que ostentan Gamboa.